Hola, soy Flor del Rosario, nos encontramos aquí justamente desde la residencia de Omar Feliciano, donde vamos a estar hablando un poquito en relación a lo que es su nuevo negocio. Es un negocio muy auténtico, no hemos visto esto durante hace muchísimo tiempo, personas que trabajan con lo que es el calzado. Vamos a investigar un poquito más sobre este particular, el compañero. ¡Saludos! Hola. Hola, gracias por estar con nosotros compartiendo en este espacio. Estamos aquí, Omar, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Sí, estamos bien contentos porque sabemos que eres un joven que está emprendiendo en un nuevo negocio. Cuéntanos un poquito sobre él. Mi negocio trata de limpieza y restauración de tenis, también tengo mi marca de ropa y estoy iniciando con mi producto de limpieza. Este, que sirve para una limpieza básica, mientras yo puedo hacer las profundas y todo eso. ¿Hace cuánto te comentaste con este negocio? Prácticamente ahora el 17 de julio son un año, nada más. Hace un año que entonces comenzaste con él y ¿qué es lo que te motivó a crear este negocio? Porque sabemos que cuando hablamos de restauración y reparación de calzado, pensamos en personas mayores, que era lo que veíamos mucho, ¿verdad?, anteriormente. O sea, que damos inicio a que los jóvenes también están tratando de salir adelante con muchísimas otras cosas que hoy día, ¿verdad?, no vemos. A veces queremos, quizás, restaurar un calzado que se nos ha dañado, se nos ha roto y comenzamos a buscar un zapatero y lamentablemente no lo encontramos. Pues tú te dedicas ahora a lo que es la restauración de este tipo de calzado, en específico los tenis. Sí, pues yo, yo soy soldador y pues realmente siempre me gustan los tenis y yo dije, yo no quiero seguir trabajando para otra persona porque yo quiero mi negocio. Sí. Entonces, yo dije, los tenis me gustan y siempre los tengo que tener limpios, oye, yo creo que yo puedo hacer esto. Sí. Y así me hicieron trabajando con los de mis amigos y los míos y yo dije, no, yo puedo hacer esto. Y abrí mi página. Qué bueno. ¿El nombre del negocio es? Es Nicarinio. Nicarinio. Entonces, cada vez que tenemos un problema con una tenis, específicamente la blanca, vamos a la pileta, ponemos un cepillo, clorox y le ponemos allí el mollero, ya tú sabes. Lo que hacemos es deteriorando, ¿verdad?, lo que es el material del tenis. Y en esta ocasión tú tienes tu propia línea de productos. Exacto. Que a su vez, ya eventualmente, si Dios así lo permite, vas a tener tu negocio, sabemos que vas a tener tu local y vas a poder tener ese tipo de productos a la venta. ¿Qué es en lo que tú te vas a enfocar? Sí, también lo otro que dijo de no lo metan a la lavadora, eso nunca se hace, eso es malísimo para el tenis. Sí. ¿Qué es lo que no debemos hacer a la hora de tener un tenis sucio en la casa? No le echen tu oro jamás, no lo metan a la lavadora. Eso es lo primero que hacemos. No usen disque vinagre, nada de eso funciona. Bicarbonato, esas bombas atómicas que hacemos, ¿verdad? No, exacto, no usen nada de eso. La tenis la deteriora, entonces, para eso estoy bien. Muy bien. Aparte de los tenis blancos, tú puedes también, ¿verdad?, utilizar estos productos para gorras, no mencionaste, tenis de colores. Sí, para el spray, la gamusa, de cuero, todo tipo de material, lo puedes utilizar. Lo puedes utilizar, entonces, una vez ya terminamos de limpiar nuestras tenis, yo tengo la cartera que me cayó café, que por la mañana salí así de boletazo de la casa, se me regó el café, el labial se me abrió, la máscara, se me hizo un rébulo allí, ¿qué hacemos con esa cartera? Me la pueden traer también. También, no importa el tipo de material que es. Tienen importe el tipo de material, la trabajamos también, se la entregamos como nueva. Ay, qué interesante, las gorras de igual forma, ya sea, ¿verdad?, de cualquier tipo de material también, entonces, las trabajas. Perfecto, hablamos un poquito sobre lo que es tu línea de ropa, que de igual forma también estás adentrándote en esa faceta. Pues, hace unos meses atrás, lancé una camisa y unos pantalones. Claro, modelalo, modelalo allí a las cámaras, que chévere. Este pantaloncito, también tengo otro que es blanco. ¿Qué es lo que dice allí en la playa? Es Núñez Rínio, abreviado. Ah, ok, muy bien. Entonces, también tengo unas medias que, gracias a Dios, caí con la BCN y algunos de los jugadores tienen las medias y con la liga puertarriqueña también de baloncesto, muchos de ellos también las tienen. Y pronto tendré otro lanzamiento de otras medias con una headband. Entonces, estamos hablando de que este tipo de vestuario, ¿verdad?, o vestimenta, se puede utilizar tanto hombres como mujeres. O sea, que esto es unisex. Y ahora que a las mienas lo que les gusta es el estar, ¿verdad?, así sueltitas y con oversize, es una ropa idónea para poder así lucirlos. Y qué bueno que con tan solo 23 años, 22 años, mira, ya has logrado muchísimas cosas. Y qué bueno, estábamos hablando, ¿verdad?, tras cámaras de que es bien importante el que hoy día a los jóvenes se les dé oportunidad para entonces que comiencen a adentrarse en lo que es este tipo de empresas. Y que puedas ya eventualmente, si así Dios lo permite, ayudarte y que puedas tener una empresa muchísimo más grande, que puedas tener tus propios empleados y que de igual forma puedas sacar, ¿verdad?, también más líneas como lo que tienes ahora mismo. Que comenzamos pues con la ropita, lo que es más este sport, pero ya eventualmente que necesita que puedas crear otra línea de ropa. Sí, pues gracias a Dios tengo un lanzamiento pronto también, todavía no tengo fecha. De otras camisas también tengo una crop top para chicas. Ay, qué bueno. Se la podría mostrar. Seguro que sí. ¿Tú eres natural de aquí de Yaucomán? No, yo soy natural de Peñuela, pero llevo viviendo aquí dos años ya. Ay, qué bueno, pues bienvenido a la ciudad del café. Ya próximamente estaremos ahí conversando con el alcalde para que también, ¿verdad?, puedas tener mayores oportunidades aquí en nuestra ciudad, que sabemos que nos estamos enfocando en que el comercio pueda seguir hacia adelante y que podamos tener muchísimas más personas como tú en que quieran así poder tener su propio negocio. Muchas gracias por eso. Las personas que están interesadas, ¿qué es lo que deben hacer? Porque actualmente no cuentas con un local, pero ya, ¿verdad?, eventualmente, ¿verdad?, ojalá que podamos tener allí ese localcito, que las personas puedan llegar hasta allí. Pero mientras eso ocurre, ¿qué podemos hacer entonces para entregarte esas tenis? Pues se pueden comunicar conmigo a través de mi Instagram, mi Facebook o mi número de teléfono. Me escriben, yo les doy la información de mi trabajo y de mi producto, de todo lo que necesiten. Yo me comunico con ellos, cuadro con ellos un lugar donde podemos encontrarme. Hago recogido, trabajo desde Yauco hasta Ponce haciendo recogido. Hago recogido, igualmente las entrega. Cuando las termino, hablo con ellos y se las entrego. Perfecto. ¿Cómo te pueden conseguir a través de las diferentes redes sociales? Como Sneaker Renew, en todas las plataformas y mi número de teléfono. ¿Cuál sería? Es 939-402-1816. Muy bien, pues ya todo el mundo sabe que puede comunicarse con nuestro amigo Omar a través de las diferentes plataformas sociales, a través de Instagram, a través de Facebook. Omar, y te pregunto, ¿dónde es que tú realizas este tipo de trabajo? Pues yo lo realizo aquí mismo en mi casa. Ah, ¿tú tienes enteador aquí? Sí. Ah, pues vamos para allá. Claro. Mira, enteadores. Tremendo. Y esta es la ropa, son los pantalones. Sí. La camisa, esta no la puede salir mucho para... ¿Por la marca? No, ya no ha salido. Ah, ok. Ah, bueno, perfecto. Esta es la próxima. Ay, bella. ¿Tienes una compañía en específico para la compra de las camisas? Tengo mis suplidores. ¿Tienes un suplidor en específico o tienes varios? Tengo varios suplidores. Tienes varios suplidores. Mira, es hermoso. Y esta es la Croftop. Sí, esa es la Croftop. Yo creo que esta yo me la llevo. Esa aún no ha salido. Esta no ha salido. Y estas son de las primeras medias que ya pronto vienen unas diferentes. Hermosas. Y las tienes en varios colores. Blanco y negro. Blanco y negro. Esas son las últimas que me quedan, las blancas. Y ya no tengo más. Pronto tendré unas diferentes. Preciosa. Eso es así. Qué bueno. Qué bueno que podamos contar con un servicio como este. Y estas las tallas las tienes? Ya tengo X-Large. Ya se me acabó de su molde. Solamente me queda X-Large y... Sí, X-Large y Large. Igual las camisas. Esas todavía no tengo nada. Perfecto. Y entonces este es el día de trabajo. Sí, estos son mis productos. Entonces son específicamente para tenis y para gorra. Sí. Zapatos de vestir. También. Eso es como una limpieza básica para hacerlo rapidito. Con un poquito de agua, un pañito y ya. Perfecto. Antes de salir nos queremos allí ver bien un chuching. Entonces le aplicamos esto a los tenis y los zapatos y ya estamos ready. También tengo estos por aquí que no son míos como tal. O sea, son como unos pinzitos para las gorras y eso. Que también los tengo a la venta. Muy bien. Eso casi siempre lo compran para las gorridas y eso es la temática de la camisa. Que también cuando compras una camisa verde se los traigo con ellos. Este es el revés, ¿verdad? Sí, que salen por esto. Este es el revés. Salen por esto. Y pues aquí yo creo... ¿Cuánto te tardas más o menos en que una persona le entregue una tenisita y que se las puedas entregar? Por ejemplo, esto yo puedo trabajarlo en 48 horas. Ah, ok. Porque ellas tienen yellow wing, tienen bastante sucio. Tengo que plancharlo. El yellow wing se... O sea, las tenisitas, ¿verdad? Las vemos que cuando ya pasa el tiempo o utilizamos algún tipo de producto que no es apropiado para él. Es que entonces se tiende a cambiar ese color de la suela. Sí, cambian como amarillento. Ah, y es en nosotros las amas de casa que nos pasamos lavando de cuanta cosa con cloro, que somos expertas gastándolos tenis. Pues ese, eso, yo lo trabajo y sabe, por eso me tardo como 48 horas, ya que tengo que trabajarlo con el sol y con una luz ultravioleta que me ayuda a sacarlo. Y entonces, una vez ya tienes esa tenis limpia, ya ese yellow wing se elimina, ¿qué garantía nos das de que nos dure bastante y que no vuelva otra vez a tener ese problema? Por ejemplo, este hotel, el material que tiene, que es por el que está hecho, va a volverla a... A salir otra vez. Y vuelve a salir, igual que este, que este material vuelve a salir, ya que es una goma que puede durar como unos meses de nuevo y vuelve a salir, sí. Pues ya ese es el problema del material con el que está hecho. Ok, ¿y los costos varían por la limpieza que se realiza el tenis? Pues tengo varios costos. Ok, sí. Bueno, tengo, empiezan desde 15 hasta, desde 15 como 25, tengo la limpieza profunda en 25. Entonces, pero ya si conlleva pintura, planchado, el suede, que viene siendo esto, que es como telita, eso, esa telita si está dañada, yo la restauro también. Ok, ya está. Amisita, están bastante sucias. Amisita, esto es suede, esto si se pone duro. Todo es lo que es telita, panita. Sí, si está duro ya, pues yo ponía un costo adicional, el cual yo arreglo la suede. Ok. El, la gamusa y eso, yo lo arreglo también. Así que ya ustedes saben, a través de las diferentes redes sociales, ustedes se pueden comunicar con Omar, Sneaker Renew, búsquelo en Instagram, en Facebook, a través de su número de teléfono personal. 939-402-1816. Así que ya ustedes saben, ustedes manténganse allí, bien en sintonía, que ustedes saben que tenemos muchísimo más que ofrecerle a través de este espacio de Lo Dijo Dinero Nismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!